Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho en esta preciosa mañana que el Señor nos está regalando, una mañana más, así que damos gracias a Dios por eso, damos gracias a Dios porque Él nos está acompañando en este nuevo día, así que Él permite que estemos con esto que es bienaventurados, bienaventurados que como siempre te digo salimos desde acá, desde Varadero para toda la Argentina, porque nos miran de todos los puntos, de todas las provincias, así que una bendición para nosotros poder brindarle este servicio, estar a su disposición, así que muchas gracias a todos los que nos acompañan con esto que es, como te vuelvo a repetir, bienaventurados. Y el tema de hoy, lo que hoy preparé para hablar, para que juntos podamos hablar, es regocijate porque la victoria es tuya en Cristo, en Cristo Jesús. Sí, regocijate, porque quizás en este tiempo, quizás no este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, este tiempo tan difícil que estamos viviendo como sociedad, porque realmente nadie lo esperábamos, muchas personas, muchos hermanos en Cristo, muchas personas que conocen de Dios, y aún las que no conocen, están siendo tentadas, tentadas a muchas cosas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de las tentaciones, ¿sí? Que como hijos de Dios, tenemos. Hay muchas tentaciones en este mundo, y bueno, Jesús antes de irse prometió que íbamos a tener muchas de estas cosas, pero también nos prometió que la victoria es nuestra, por eso hoy el título es, pero la victoria es tuya en Cristo Jesús, ¿sí? Es nuestra, ¿cuándo? Cuando realmente dejamos todo en mano de quién? De Cristo Jesús, ¿amén? Y vamos a leer juntos El versículo que se encuentra en Primera de Corintios, si vos tenés tu Biblia y me querés acompañar, en Primera de Corintios 3, 10, 13, vamos a leer, ¿sí? Capítulo 10, versículo 13 Y dice la palabra del Señor No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Amén Dice, Él es fiel, dice, ¿no? La palabra del Señor, Dios comprende que nosotros, como seres humanos, somos tentados por la atracción de este mundo, ¿sí o no? Somos muchas veces tentados y de eso, de esa tentación, ¿no? Y por eso quería hablar de esas cosas que en este tiempo nos van a quizás querer bajonear o querer, sí, ser tentados, ¿por qué no? Pero nos dice la palabra que Dios sabe hasta dónde darnos, ¿sí? Y dice, Él sabe como seres humanos somos tentados por las atracciones de este mundo. Afortunadamente, Dios se preocupa tanto por nosotros que de antemano ha dispuesto a la manera de ayudarnos en tiempo de tentación. Este es el Dios maravilloso que tenemos, que de antemano, Él sabiendo que somos seres humanos, sabiendo que nos íbamos a equivocar, sabiendo que íbamos a ser tentados, sabiendo y conociéndonos porque Dios nos conoce, Él nos conoce mejor que cualquier otra persona. Vos quizás decís, mi esposo me conoce todo o mi mamá me conoce todo, pero déjame decirte que hay alguien que te conoce más, hay alguien que te conoce más, conoce más tu corazón, conoce más tu pensamiento, conoce mucho más profundo, en profundidad te conoce, quizás te conoce mucho más que vos, quizás te conoce mucho más que vos. Él ya sabe lo que vos estás pensando cuando mirás algo, cuando mirás una persona o cuando mirás un objeto, cuando mirás algo y que podés ser tentada, ser tentado, Dios ya te conoce y dice acá, afortunadamente, Él los ama con ese amor eterno, con ese amor que dice, sí vas a ser tentado, pero yo estoy, mi mano de amor, mi mano poderosa está ahí cuidándote de que no seas tentado, de que no seas tentada. En este versículo vemos dos rayos de esperanza cuando somos tentados. En este versículo que acabamos de leer, vemos dos rayos de esperanza que el Señor nos está regalando, son regalos que Él nos deja. Entonces vamos a leer el primer punto, el primer rayo de esperanza que el Señor nos deja, Jesús comprende tu situación. Y vos dirás, ¿cómo va a comprender? Jesús comprende tu situación. Cualquier tentación que estés enfrentando o que enfrentarás no es nueva, no es nueva para Él. ¿Por qué? Porque Jesús entiende lo que es ser tentado. Pues la Biblia enseña que Él se compadece de nosotros porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Jesús no pecó. Pero ¿sabes qué? Él vivió todas las tentaciones que vos y yo estamos viviendo. Él padeció muchas necesidades y fue tentado en medio de todas esas necesidades, en medio de toda esa adversidad, en medio de hambre, de sed. Él fue confrontado y fue tentado por el mismísimo Satanás. Él cuando pasó por las aguas, se bautizó, inmediatamente fue al desierto, se apartó, se aisló. Pero ahí, en ese aislamiento, en ese apartamiento que hizo Jesús, ¿para qué? Para llenarse más del poder de Dios, fue tentado. Fue tentado como vos y como yo. Acordate que Él fue hombre como vos y como yo. Él fue ser humano, siendo Dios mismo. Fue ser humano. ¿Para qué? Para experimentar cada una de nuestras aflicciones, cada una de nuestras felicidades, porque obviamente que no todo es malo. Él fue ser humano. Y Él supo divertirse. Él supo aprovechar de su madre. Él supo honrar a su madre. Él supo abrazar. Él supo dar amor a todas las personas que le rodeaban. Pero también supo que fue y que era la tentación de caer en esa tentación. Pero ¿sabéis qué? Acá nos dice la palabra de Dios que Él no pecó. Y eso nos dice en Hebreo 4.15. Vamos a leer. Que nos dice lo mismo que acabamos de leer. Vamos a ver. Hebreo 4.15. Y nos dice, acá. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Sí, no pecó. Fue tentado en todo, como vos y como yo. Pero dice su palabra que Él no pecó. Y este que no pecó, este que fue tentado, que pasó por lo que nosotros pasamos hoy, nos está alentando y nos está diciendo, se puede. Yo no sé por qué situación estás viviendo vos. Yo no sé cuál es tu tentación. Pero sí sé que Dios me marcó esta palabra para hablar el día de hoy y te lo quería compartir. Y el punto dos, el rayo dos que Dios nos trae hoy de esperanza, es Dios siempre te dará la fortaleza para que venzas en toda tentación. Si el uno era Jesús, comprende tu situación. Y el dos, Dios siempre te dará la fortaleza para que venzas en toda tentación. Amén. Cuando enfrentas, enfrentas, enfrentamos, cuando enfrentamos una tentación, Dios siempre nos da la fortaleza para resistirla o nos da la vía de escape. Él siempre nos da la fortaleza para resistir esa tentación. O cuando ya no podemos más, es lo mejor que podemos hacer, Señor. No puedo. Dios, Jesús, como vos hables, esto me está por superar. Ayúdame. Ayúdame porque solo no puedo. Sola no puedo. Yo no sé cuál es la tentación por la que vos estás pasando. Yo sé muchas de mis tentaciones, pero yo no te conozco. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que, como te dije antes, te conoce mucho más. Dios, quizás mucho más que vos mismo. Y ese alguien está hoy acá. Hoy, a través de esta red social, a través de la pantallita, Él te está diciendo, yo, Jesús, te voy a dar la salida para cada y una de esas tentaciones. Yo te voy a dar la salida. Pero confía en mí, dice el Señor. Hoy, lo que Dios nos está pidiendo, nos está pidiendo a vos y a mí. Porque como siempre digo, que vos te hayas detenido a escuchar esto, no es casualidad. ¿Sí? Entonces, este Dios maravilloso, este Dios que te conoce, que me conoce mucho más que cualquier otra persona, es tremendo, cuando yo entendí eso también, porque yo decía, mi mamá y mi esposo, porque quizás otra persona no me conocía tanto, porque yo tenía, mi amiga era mi mamá, y todo, era ella, y ella me conocía mucho. Aún los gestos que hacía, ella ya sabía lo que yo pensaba con los gestos. Y aún hoy, y mi esposo también, yo decía, ¿cómo me conoce? Pero hay alguien que me conoce mucho más, mucho más en profundidad, mucho más detalle. Él sabe el pensamiento que yo tengo, y esa persona es Jesús. Él sabe cada uno de mis pensamientos, Él conoce mi corazón. Y muchas veces, el saber eso me dio paz. El saber que Él conoce mi corazón. Porque muchas personas pueden decir muchas cosas de mi persona, pero el que me conoce es Él. El que me conoce mejor que nadie es Jesús. Entonces, el que te conoce a vos, mejor que nadie. Vos no te preocupes por agradar a nadie. Vos preocupate por agradar a Jesús. Preocupate por caminar de acuerdo a su voluntad. Y que todo lo otro, todas estas promesas, todas estas salidas que hoy estamos hablando, se va a añadir, ¿por qué? Se va a añadir en tu vida, ¿por qué? Porque estás entendiendo quién es la fuente. La fuente es Jesús. La fuente para resistir toda tentación es Jesús. Por eso hoy te animo, que si nunca escuchaste de este Jesús, o nunca entregaste tu corazón a Él, hoy, hoy sea el día que puedas hacerlo, hoy pueda ser el día que digas, no entiendo mucho lo que está hablando esta chica, pero quiero entregar mi corazón a Jesús. Jesús, te quiero entregar mi corazón. Te quiero aceptar en mi corazón como mi único Señor. Señor, es sencillo, fácil, cortito, pero ¿sabes qué? Trae una gran bendición y una gran fortaleza y paz. Si vos lográs decirle, te entrego mi corazón. Te entrego esta situación, ¿sí? Esta tentación. Te lo entrego en tus manos, Jesús. Yo te aseguro que inmediatamente la paz de Dios, esa paz que el mundo no te lo va a dar, o que el mundo no conoce, Jesús te lo va a dar a vos. Porque entregaste tu vida a Él, ¿sí? Y qué hermoso lo que hoy el Señor nos habló, ¿sí? Nos animó, ¿sí? A seguir. Y acá nos da un ejemplo, pero otras veces puede significar, hablábamos de que Dios siempre te dará la fortaleza para que venza en toda tentación. Amén. El modo de escapar es salir, bueno, dejamos un ejemplo, ¿no? Acá, si vos estás en el cine y pasas una escena que quizás vos no lo vas a soportar porque vas a ser tentado o vas a ser tentada. Acá decía, había dos opciones, o salir del cine, o la opción que hoy te estoy trayendo yo, confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo, confiar, confiar y entregar todo tu camino, toda tu vida a este Dios maravilloso, a este Espíritu Santo, ¿sí? La próxima vez que se has tentado o probado, recuerda, Dios puede permitir momentos difíciles en la vida de un cristiano, pero siempre será filtrado a través de la red de su amor. Es hermoso. Y cuando leía esto, me llenaba el corazón y el alma, porque digo, ¿cuánto amor nos tiene este Dios? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta paciencia? Porque realmente nos ama con un amor eterno. Realmente este amor que Él nos da es un amor sincero, un amor puro, un amor verdadero. Amén. Te voy a leer nuevamente para que lo escuches, lo medites. La próxima vez que seas tentado o probado, recuerda, Dios puede permitir momentos difíciles en la vida de un cristiano, pero siempre será filtrado a través de la red de su amor. Él nunca te dará más de lo que puedas resistir. Nunca. Recordá esto y repetilo conmigo. Él nunca nos va a dar a nosotros más de lo que podamos soportar. Nunca. Declaralo y créelo. Él nunca te va a dar más de lo que vos puedas soportar. Así que si la prueba que estás pasando, vos decís ya no aguanto más, ya no puedo más, te vengo a decir hoy que sí vas a poder. Porque si Dios permitió, como dijo acá, como nos prometió acá, que vos puedas estar pasando por eso, tranquilo, tranquila, porque estás filtrado por su amor. De eso no te vas a morir. Pero, ¿sabes qué? Vas a salir de esa prueba fortalecida, fortalecido. ¿Para qué? Para hablar de la gloria del Señor. Si hoy yo estoy hablando, si yo hoy te estoy hablando de esta victoria, de esta fortaleza, no es porque te quiero hablar bonito, no. Yo te estoy hablando desde el lugar que ya el Señor me permitió pasar porque Él permitió. Toda aquella situación difícil, toda angustia que he pasado en el pasado, ¿para qué? Para este momento, para esta situación. Y hoy lo puedo entender. ¿Sí? Que todos esos momentos difíciles que pasé fue filtrado por el amor de Dios. ¿Para qué? Para este tiempo. Para que hoy yo te pueda hablar con autoridad y te diga, se puede. ¿Sabes qué? Es difícil. Sí, re difícil. Pero se sale. Re difícil la situación. Pero se puede. ¿Por qué? Porque Jesús está con vos y conmigo. Y Él, junto con la prueba, nos trae la victoria. Amén. Espero que haya sido de bendición para tu vida esta palabra y que puedas entender, recordar siempre que todo lo que estás viviendo está filtrado por el amor de Dios. Y que Él lo tiene en sus manos. El Señor nos tiene a vos y a mí así, en sus manos. Y cada situación difícil que nosotros estamos viviendo, Él también lo tiene en sus manos. Y también después de esa situación difícil, nos trae la victoria. Nos trae la victoria. Amén. Bueno, antes de terminar, quiero hacer un paréntesis para saludar, como siempre, a Rubén Tour. Él es elherrero.com allí en Lima. Está en calle 8 y 19. Así que recordar, si necesitas un trabajo de herrería, elherrero.com allí en Lima te lo puede hacer. Busca presupuesto, búscalo acá en el Facebook, en nuestro canal. Está su número de teléfono, búscalo y contratalo. Anda a Rubén Tour de parte de Bienaventurado. Así que bueno, muchas gracias Rubén porque siempre estás apostando a Bienaventurado. Muchas gracias y que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu trabajo. Rubén, cierro este paréntesis y saludo a todas las personas que están del otro lado, a todas las personas que me acompañaron el día de hoy y a todas las personas que lo van a mirar después. Porque bueno, salimos muy temprano pero sé que hay muchas personas que después lo miran así que muchas gracias. Dios les bendiga y realmente hoy es un día bendecido y en victoria para mí porque estoy viendo del otro lado a mi madre. Así que muchas gracias mami por estar. Que Dios te bendiga y Dios le bendiga a todos. Hasta los martes.